Mientras tanto vea usted lo que ocurrió en la zona 9, en donde dos presuntos extorsionistas le entregaron un teléfono celular al piloto de un bus y estas dos personas fueron vapuleadas por una turba de personas que indicaban que ya están cansados y no están dispuestos a aceptar este tipo de intimidaciones. Con rabia y cansados de la delincuencia, un grupo de vecinos tomó justicia por sus propias manos e intentaron hinchar a una pareja de supuestos extorsionistas en la 3ª avenida y 3ª calle de la zona 9 de Capitalina. Algunas personas explicaron que una mujer y un hombre entregaron un celular al piloto de una unidad que recorre la ruta entre la frontera de Vallenuevo, Jalpatagua, Jutiapa y la capital. ¿Cuánto le cobran de extorsión a ustedes? Se pagan como 500 quetzales semanales por carro. Son 30, por cada unidad son 32 unidades. Mire, hace como unos 10 días también lo mismo hicieron allá al otro lado, le dijeron a bajar su teléfono, igual hicieron. Ya nosotros cansados ya de tanto, ya no se puede trabajar. Mire, nosotros andamos trabajando honradamente y ellos sí le pueden venir a hacer algo a uno y uno contra ellos, nada. Mire, la policía solo ahora se la llevaron. Ahorita por allá la sueltan, le dan un par de billetillos, la sueltan y ahí la dejan y vienen a lo mismo, otra vez vienen a hacer lo mismo. Cuando se dirigían a abordar un automóvil, luego de su tarea, al menos 100 personas le dieron la vuelta al vehículo, mientras que la mujer se refugió en un negocio y fue rescatada por la Policía Nacional Civil. Aún más enojados reclamaron a las fuerzas de seguridad por intervenir y no ayudarlos contra el cobro diario de las extorsiones. ¿Por qué hacen eso? Que la encierran, como que ellos están de acuerdo con ellos también, ¿no? Sí, porque mira, la policía, nosotros ya la habíamos agarrado y la policía de último llega, ya para qué, por gusto. ¿Cuántos eran y se los llevaron ya? Eran dos, sí, eran dos, era una pareja, hombre y mujer, sí. El hombre lo agarramos allá abajo y la mujer se vino a esconder aquí, pues nosotros ya la veníamos siguiendo el día allá. ¿Quiere decir que se organizaron entre ustedes? Sí, todos nosotros ya están cansados de tanta violencia, ustedes, miren, la justicia no hace nada ya. No, 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 no. Lea, perente a la policía, una hija, una hija, una hija, una mujer, una hija. No, 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 no. ¡Gracias!